Bueno, ahora sí, definición de diferencia, la diferencia entre los conjuntos A y B es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A y no pertenecen al conjunto B. La diferencia entre esos dos conjuntos se simboliza como si lo hiciéramos en las operaciones básicas, con el signo menos. Ahí dice A, se supone que diría A menos B, ¿cierto? Pero en realidad lo que dice es A diferente de B. Entonces aquí el signo menos no significa, aquí el signo negativo no significa menos, sino que significa diferente, ¿ok? Entonces aquí lo que dice es A diferente de B. ¿Listo? Y ustedes ya me saben leer esto. ¿Qué dice allí? Lo que está resaltado. A diferente de B es el conjunto de X tal que X pertenece al conjunto A y, correcto, X no pertenece al conjunto B. ¿Listo? A diferente de B es el conjunto A diferente de B es el conjunto de las X tal que X pertenece al conjunto A y no pertenece al conjunto B. ¿Ok? Simbólicamente tenemos esta representación. ¿Saben que cuando los conjuntos tienen algo en común, así sea un solo elemento, se dibujan como intersecantes, ¿verdad? Un conjunto junto con el otro. Pero solamente se dibujan así cuando tienen algo en común, ¿listo? La diferencia en este caso vendría siendo la parte verde, miren. Y miren que la parte verde no está tocando para nada el medio, sino que estrictamente se concentra en la partecita que está por fuera del conjunto A. Por eso es que ahí dice que A diferente de B es todo lo que está en A que no está en B, ¿listo? Entonces sería básicamente toda esta partecita que estoy resaltando acá. Eso vendría siendo A diferente de B. Todos los elementos que hagan parte de esta sección del conjunto es el resultado de esa operación. Cuando los conjuntos no tienen nada en común, se dibujan separados y se llaman como disyuntos, ¿listo? Igualmente la diferencia viene siendo la partecita de verde, ¿listo? Y cuando un conjunto está dentro de otro, es decir, es subconjunto, la diferencia, perdón, es toda esta partecita que está en verde. Miren que es todo lo que está en A que no está en B, ¿listo? Eso es básicamente lo que es la diferencia. Todo lo que está en un conjunto pero que no está en el otro. Miremos el siguiente ejemplo. Voy a ampliarlo un poquito. Bueno, un poquito no, me exageré. Bueno. Observa la gráfica y realiza las siguientes operaciones entre conjuntos. Tengo el conjunto A que se interseca con el conjunto B porque tienen en común esta letra de acá que es la letra Z, ¿no? No sé si se ven bien las letras. W, X, Y, Z, U, V, R, S, Q, P, ¿cuál es esa? T, correcto. ¿Listo? Muy bien, la letra T. Bien, ahora vamos a hacer A diferente de B. Recuerden, A diferente de B es todo lo que está en A y que no está en B. Entonces vamos a escribir aquí. Entonces, A diferente de B es igual a... Díganme en qué elementos está en A que no está en B. W, X, Y. Correcto, niños. Esa es la diferencia. A menos B. A diferente de B. ¿Listo? Ahora miremos si cumple lo mismo con lo contrario. B diferente de A. Díganme los elementos que estén en B y que no estén en A. U, V, S, R y S. S. Muy bien. Miren, si representamos gráficamente A diferente de B, lo que debemos hacer es simplemente pintar toda esta sección sin tocar a B. Miren, toda esta sección la pintamos. Cuando pintamos esta sección, significa que estamos hablando de A diferente de B. ¿Listo? Pero, cuando pintamos esta otra, perdón, aquí, cuando pintamos esta otra parte, estamos hablando de qué? De B diferente de A. ¿Listo? Lo importante es que sepan que los elementos que hacen parte de esa operación no deben estar en el otro conjunto. ¿Sí? Solamente, estrictamente, los que hagan parte del primer conjunto. Miren. Aquí estamos hablando de A y en el segundo ejemplo estamos hablando de B. Ahora hablemos de operaciones combinadas. ¿Cómo así combinadas? ¿Cómo así combinadas? Miremos lo que dice aquí. ¿Qué dice ahí? A diferente de B complemento. ¿Cómo sería eso? Primero, primero, ya sabemos cuáles son los elementos de A diferente de B. Vamos a reescribirlos. W, X y Y. ¿Cierto? Recuerden que el complemento es todo lo que esté por fuera de esos tres elementos. Todo, 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 absolutamente todo. O sea, que A menos B, diferente de B, complemento. El complemento también lo puedo simbolizar con esa comilla arriba porque no puedo hacer la C allí. ¿Listo? ¿Cuáles son los elementos que están por fuera de esos tres que están allí? T, B, Q, Z, B, U, B, R, I, S. Niños, miren. ¿Sí ven? Complemento es todo, todos los elementos excepto esos tres. Es decir, todo esto que está por acá. ¿Sí? Todo lo que está por aquí. Todo, 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 todo esto. Todo esto hace parte del complemento. Recuerden que el complemento es todo lo que esté por fuera del conjunto en cuestión. En este caso, estamos hablando de que la diferencia son las letras W, X y Y. O sea, que el complemento es todo. Son todos, es el resto, mejor dicho. El resto de elementos que vean aquí ustedes aquí en el diagrama de BEM. ¿Ok? Les decía yo a ustedes, ¿cuál es el complemento de ese salón en este momento? Los demás salones, ¿verdad? Ahora, hablemos de la unión. Los uno a ustedes con los, con sexto B. ¿Cuál sería el complemento de ustedes unidos con sexto B? El resto de los salones, ¿excepto quién? Excepto ustedes y sexto B. ¿Sí ven? Lo mismo pasa aquí. Cuando yo tengo operaciones combinadas, creo que habían unas operaciones combinadas en la actividad 1. Primero debo hacer la que está dentro de ese paréntesis. A diferente de B. O sea, W, X y Y. Y el complemento me está diciendo todo lo que no sean estos tres. Eso me está diciendo el complemento. Todo lo que no sean estos tres. O sea, T, P, Q, Z, U, V, R y S. No sé si me faltó una o no. Me faltó la lengua. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir. ¿Alguna duda o pregunta hasta allí? Bien, señor. Si tiene alguna duda o pregunta, hágala ahora o calle para siempre. Bueno, supongo que les creo. Pero como yo no soy ingenuo, vamos a hacer un ejemplo. U, ¿recuerden que es el conjunto qué? Universo. Universal. ¿Cierto? Universal. ¿Listo? Bueno, hagamos un ejemplo sencillo. Supongamos que este conjunto universal son los números del 1 al 10. Vamos a nombrar un conjunto A. El A se utiliza mucho, ¿no? Utilicemos otra cosa. El conjunto M. Conjunto M son los pares. El conjunto N. Son los impares. Y el conjunto P. Son los primos. Hasta allí. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la siguiente operación. Y vamos a hacer M diferente de N. Vamos a hacer N diferente de M. Vamos a hacer M diferente de P. Y N diferente de P. Vamos a hacer esos cuatro. Y lo vamos a representar gráficamente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría M diferente de N? Miremos lo que está en M. Miremos lo que está en N. Dos, uno. Hagamos la gráfica primero. Acuérdenme que yo les di un truco, ¿no? Con la gráfica nos podemos orientar más fácil. ¿Listo? Para empezar, ¿los conjuntos son intersecantes o disyuntos? Correcto. Disyuntos. Son disyuntos porque no tienen nada en común. Conjunto M. Y el conjunto N. En M está dos, cuatro, seis, ocho y diez. Y en N está uno, tres, cinco, siete y nueve. Y nueve. Correcto. La diferencia, acuerden que la diferencia es... Déjate le cambio el color aquí. Este lado del conjunto. ¿Recuerdan lo que les dije ahora? La diferencia es todos los elementos que hacen parte de quién? Del primer conjunto. Sin tocar al otro. Como en este caso no se están tocando, no se están cruzando. Entonces, la diferencia viene siendo todo lo que está en M. O sea, dos, cuatro, seis, ocho y diez. ¿Listo? Muy bien. Ahora hagamos lo contrario. N diferente de M. Todo lo que está en N y que no esté en M. O sea... Uno, tres, cinco, siete, nueve. Correcto. Uno, tres, cinco, siete y nueve. Correcto. Muy bien. Sigamos practicando. M diferente de P. Vamos a hacer la gráfica porque estamos hablando de dos conjuntos diferentes. En este caso, M y P son intersecantes o siguen siendo disyuntos? Son intersecantes. Correcto. M y P. ¿Qué elemento los interseca? Es decir, ¿qué elemento tienen en común? El dos. Correcto. O sea, que en M quedaría solamente cuatro, seis, ocho y diez. ¿Y en P? Tres, cinco y nueve. Tres, cinco y nueve. Y siete. ¿Listo, niños? ¿Cuál es la diferencia allí? Todo esto que estoy resaltando. O sea, que M diferente de P, ¿quién vendría siendo? ¿Cuatro, seis, ocho y diez? Cuatro, seis, ocho, diez. Muy bien, ¿por qué el dos no? Porque el dos hace parte de P, ¿cierto? Recuerden que la diferencia es todo lo que esté en M, pero que no esté en P. O sea, que como el dos lo están compartiendo, el dos no hace parte de esta diferencia. ¿Listo? Ahora hablemos del último. N diferente de P. Vamos a hacer los conjuntos. N y P. Miremoslo bien. ¿Se intersecan, sí o no? Sí. Correcto. Profe, uno y nueve. ¿Cómo dices? Uno y nueve. ¿Uno y nueve? ¿Entre N y P? Sí. No. Los elementos que intersecan N y P, ¿quiénes son? N y P, perdón. Son tres, cinco. Tres, cinco y siete. Correcto. ¿Quién queda al lado de N, entonces? Uno. Uno. ¿Y el lado de P? El dos. Correcto. Entonces, ahora ya entiendo lo que me están diciendo ahora. La diferencia viene siendo. ¿Quién es? Correcto. Muy bien. Al que nos está diciendo ahorita, muy bien. Lo que pasa es que se me está adelantando, ¿no? Vamos por partes. Es que ya me... No, tranquila. Pero está excelente. No sé si yo fui. Excelente este tema. No hay problema. ¿Listo? Muy bien. Uno y nueve. Chachos. ¿Claro? Sí. Voy a hacer un experimento. Perdón. M diferente de N. Unión. M diferente de P. ¿Cómo me quedaría ese conjunto? Primero, M diferente de N. Ya lo hicimos, ¿verdad? ¿Qué nos dio? Dos, cuatro, seis, ocho y diez. Muy bien. Y M diferente de P también lo hicimos. ¿Quiénes son? Uno, nueve. Cuatro, seis, ocho y diez. ¿Será que es necesario volver a escribirlos? No, porque ya están. O sea que si yo hago la unión de esas dos diferencias, ya está. Esa sería la unión de esas dos diferencias. Miren que en este caso tenemos varias operaciones. Tenemos dos operaciones entre conjuntos combinadas. ¿Qué es lo primero que debemos haber hecho? ¿Lo que está en qué? Lo que está en paréntesis. Es lo primero que se debía hacer. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿no hay dudas? ¿Seguros? No, profe. Yo le entendí todo. Bueno. ¿Qué conste? 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 ¿Listo? Ahora, entre los conjuntos se presenta algo llamado diferencia simétrica. Tiene mucho que ver con la diferencia que acabamos de hablar. solamente que cambien una cosita y dice así la diferencia simétrica entre los conjuntos a y b es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a la unión de a y b y no pertenecen a la intersección entre a y b suena enredado verdad la diferencia simétrica son todos los elementos que pertenecen a la unión entre a y b pero que no pertenecen a la intersección les explico rápidamente a ver supongamos que tenemos estos dos conjuntos y esos dos conjuntos están intersecados verdad voy a pintar de rojo la unión cuál es la unión todo cierto muy bien cuál es la intersección lo que está en medio en medio correcto niños la diferencia simétrica es todo lo que quedó solamente en rojo o sea lo de este lado y lo de este lado excepto quién la mitad esa es la diferencia simétrica a eso se refiere cuando dicen que todos los elementos de la unión menos los elementos de la intersección o sea que cuando ustedes hagan la diferencia simétrica tengan en cuenta la unión y le van a quitar lo que tienen en en la mitad lo que tienen en común cierto esa es la diferencia simétrica para no para que no se me enreden más con esto listo cómo se leería eso entonces miren el símbolo de la diferencia simétrica es como un triángulo cómo se leería eso entonces a diferencia simétrica de b es el conjunto ¿de qué? ¿de qué? X tal que X pertenece a la A unión B no pertenece a intersección B ajá y X no pertenece no pertenece a intersección B a intersección B ¿listo? bueno aquí está el símbolo miren lo que les decía yo si los conjuntos están intersecados la diferencia simétrica sería lo que está en verde y en azul ¿excepto quién? la mitad cuando los conjuntos son disyuntos la diferencia simétrica vendría siendo tanto lo de A como lo de B junto y cuando uno es un conjunto del otro la diferencia simétrica viene siendo lo de verde todo lo que está en verde ¿por qué lo que está en azul no? porque está dentro de A porque está dentro de A quiere decir que hay elementos parecidos y se supone que la diferencia simétrica me quita todo lo parecido que yo tengo mejor dicho la diferencia simétrica es como lo contrario a la intersección ¿se acuerdan que la intersección solamente escribíamos lo que tenían en común? la diferencia simétrica es todo lo que esté por fuera de eso que está en común es simplemente lo contrario miremos este ejemplo ¿cómo están determinados esos conjuntos? ¿por extensión o comprensión? ¿por qué? ¿cómo? exacto los conjuntos están determinados por comprensión porque me están dando la característica conjunto B X tal que X es un múltiplo de 3 menor que 20 ¿cuáles son los múltiplos de 3? todos los de la tabla del 3 ¿cuáles son? 3, 9, 12, 10 3, 6, 9, 12 12 15 15 15 18 ¿por qué? ¿por qué? porque me están diciendo que que 20 entonces el 21 se pasa es mayor entonces no me sirve listo ¿y cuáles son los de W? W me dice que son los múltiplos del 2 menor que 20 o sea 2, 4, 6, 8, 10 20 10 ¿será que el 20 cabe ahí? no no porque es menor que 20 y el 20 es igual entonces no me sirve muy bien ya están determinados por extensión siempre que vemos un conjunto por comprensión pasémoslo a extensión ¿listo? porque por comprensión no lo podemos trabajar segundo paso dibujamos los gráficos entonces miren bien los elementos y respondan ¿son intersecantes o disyuntos? correcto son intersecantes porque hay elementos en común ¿listo? y son los primeros elementos que vamos a escribir ¿cuál es un elemento en común entre B y W? 12 y 16 12 y 18 y 18 muy bien entonces ¿quién quedó en el lado de B? 3 9 9 6 15 esto del 6 no el 6 está aquí en la mitad ¿y el W? ¿quién quedó al lado de W? 2 4 8 8 10 14 16 16 16 correcto muy bien para hacer la diferencia simétrica vamos a hacerla así para hacer la diferencia simétrica a todo lo que ustedes están viendo ¿qué es lo que le vamos a quitar? la mitad vamos a quitarle la mitad y escribimos el resto entonces empecemos 3 9 15 2 4 8 10 14 y 16 niños esa es la diferencia simétrica después de que usted vea la gráfica ya todo es más claro entonces la diferencia simétrica siempre les recuerdo si los conjuntos están intersecados ¿le quitan qué? la mitad si los conjuntos no están intersecados todo todo la diferencia simétrica vendría siendo tanto lo de un conjunto como lo del otro ¿listo? y si es un uno subconjunto del otro solamente vendría siendo lo que esté por fuera del más pequeño ¿ok? la clave para resolver esto chicos es interpretar es interpretar las gráficas que les muestro al principio ¿listo? miren esto usted interpreta esto y usted ya tiene parte del entendimiento del tema ¿ok? bueno vamos a volver a los ejemplos que hicimos ahorita y vamos a agregarle entonces bueno vamos a hacer ahora entonces lo siguiente m diferencia simétrica de n ya tenemos los conjuntos dibujados nos queda fácil ¿cuán vendría siendo esa diferencia simétrica? acuérdense miremos m y n están disyuntos ¿qué vendría siendo entonces? ¿cómo? todo 1, 2, 4 exacto si lo hacemos en orden quedaría 1, 2, 3, 4 4, 5, 6 7, 8 9, 10 y 10 correcto la diferencia simétrica vendría siendo todo porque los conjuntos no tienen nada en común o sea que no hay nada que quitarle ¿no? bueno ahora hablemos de m diferencia simétrica de p ya está ya está la gráfica ¿qué sería entonces la diferencia simétrica? 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 5, 6 7, 8 y 10 correcto haciéndolo en orden quedaría así miren la diferencia simétrica entre m y p vendría siendo todo a excepción de el 2 le quitamos la mitad porque son intersecantes ¿listo? y ahora hagamos n diferencia simétrica de p el 1, el 2 y el 9 el 1, el 9 y el 2 correcto el 1, el 2 y el 9 le quitamos el 3 el 5 y el 7 correcto muy bien niños ¿qué tal? fácil, difícil ¿está regalado? ¿seguro? ¿qué pasa que le dejo actividad? 1 así pasa pasa en la vida pasa en las películas pasa en TNT pasa en el Colombo pasa en el en el en el LCI o sea Liceo Colombo Irlandés bueno niños vamos con la actividad número 2 de la guía ¿listo? esa actividad es para el 19 de abril ¿listo? para el próximo lunes para enviar el 19 de abril ¿listo? anótense por favor en el cuaderno hablo de los de hablo para los que están allá en casita anótenlos por favor ya la explico entonces bueno la actividad número 1 me muestran un diagrama de Ben del universo del universal y dentro de él hay cuatro conjuntos conjunto A conjunto B conjunto C y conjunto D ¿listo? ¿qué podemos decir de los conjuntos? podemos decir que A se interseca con B podemos decir que C está dentro de A y podemos decir que D es disyunto con B con C y con A o sea está lejos de todos es el conjunto diferente es el niño diferente el que se saca los mocos y los pega en la frente ese mismo niño ese es el niño diferente muy 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 crudo muy crudo muy crudo son muy crudo bueno entonces ¿qué me están pidiendo ahí? me están pidiendo hacer las siguientes operaciones estas de acá acuérdense de estas operaciones lo que les dije yo ahorita primero ¿qué va a ser? lo que esté ¿qué? dentro de paréntesis primero va a ser lo que esté dentro de paréntesis vamos a hacer una cosa vamos a pausar un momentico queden en el video tengo entonces un conjunto universal con cuatro conjuntos dentro de él y cada conjunto de ellos tiene unas características ¿cierto? algunos son intersecados otros son disyuntos y otro es subconjunto de otro entonces vamos a hacer el primer ejercicio el ejercicio A explico este voy a explicar A y B ¿ok? y ustedes ya harían los demás entonces en el primer ejercicio me dicen A diferente de B unión A diferente de C ¿qué es lo que debo hacer primero? A diferente de B ¿correcto? vamos a hacerlo por aquí esperen yo selecciono aquí lo de escribir vamos a hacer primero entonces A diferente de B acuerden que empiezan siempre por lo que está dentro de los paréntesis miremos A diferente de B A diferente de B ¿cómo están? intersecados disyuntos son subconjuntos ¿cómo? intersecados intersecados correcto o sea que A diferente de B vendría siendo profe sería el número 2, 4 y 1 A diferente de B vendría siendo todo lo que encerría allí en negro ¿qué es todo lo que encerría allí en negro? 1 2 4 5 y 10 muy bien eso sería A diferente de B ahora hagamos A diferente de C A diferente de C observemos A y C solamente al A y a C ¿qué vendría haciendo A diferente de C? 2, 4 3 no fuera de C y que pertenezca a perdón rayé todo y ya no se ve a ver así acuérdense A diferente de C si están en forma de subconjunto voy a devolverme un momentico y les voy a mostrar acuerden que cuando están en forma de subconjunto en la diferencia voy a devolverme hasta aquí miren ¿qué es lo que les dije yo que era? todo lo que esté en verde correcto en este caso todo lo que esté por fuera del conjunto más pequeño o sea devolviéndonos al ejercicio ¿qué está por fuera de C? ¿qué está por fuera de C? 1, 2, 4 1, 2, 4 y falta 1 y el 3 correcto muy bien entonces vamos a reescribirlo perdón se me borró lo anterior ¿cómo Nicolás? porque 3 también hace parte de A exacto 3 también hace parte de A lo que yo lo que yo no quiero que hagan es que ustedes se conjundan por tantos conjuntos unidos cuando yo les cuando el ejercicio me esté hablando de una operación entre dos conjuntos solamente fíjense en ellos dos olvídense del resto ¿listo? si estamos hablando de A y B fíjense en A y B si están hablando de D y C fíjense en D y en C olvídense del resto ¿listo? esa es la clave vamos a reescribir lo que lo que lo que me borró ahorita 1, 2, 4 5 y 10 y ahora sí A diferente de C ¿qué vendría haciendo entonces? acuérdense todo lo que esté por fuera del conjunto pequeño 1 3 y 4 muy bien ahora sí la pregunta clave ¿qué me está diciendo el ejercicio que haga con esas dos diferencias? que los que que los una muy bien entonces A diferente de B unión A diferente de C es igual a acuérdense la unión 2 3 4 5 5 4 5 y 10 acuérdense que los repetidos solamente los escribimos una sola vez ¿listo niños? entonces esa vendría siendo la solución del ejercicio A ¿listo? los que están los que los están copiando recuerden que esto queda en el video para que después lo terminen de copiar ¿listo? ah no mañana los videos siempre en mis clases los videos siempre en mis clases se suben al día siguiente ¿por qué? porque ustedes no son la única clase que doy y tengo más videos que unir ¿listo? ajá ¿vio? sencillo bueno ¿que si yo edito? no solamente los uno como como zoom no saca la grabación se me corta entonces cuando retomo la clase me toca volver a grabar y ya me genera otro video entonces ¿qué me toca hacer a mí? unirlos para que quede uno solo ¿edito? no yo no les cambio absolutamente nada editar es cambiarle de pronto el fondo el color no yo lo único que hago es unirlos no bueno entonces ¿claro el primer punto? ¿claro el primer punto? sí bueno señor bueno el ejercicio B ejercicio B me dice B menos D o sea B diferente de D y luego la diferencia simétrica con A ¿listo? entonces empecemos por lo que está en paréntesis B diferente de D vamos a concentrarnos solamente en B y en D ¿listo? B diferente de D miren son disyuntos o sea que ¿cuál es la respuesta? 2 8 6 todo lo que está en B correcto 2 muy bien ¿qué más? 3 3 6 8 8 14 14 correcto ahí está esa es la respuesta de B menos D ¿listo? ¿y qué me está diciendo que haga con A por fuera? ¿cómo es que llamaba operación del triángulo? ¿cómo es que llamaba diferencia del triángulo? esa esa operación del triángulo diferencia diferencia simétrica correcto ¿y acuérdense cómo es la diferencia simétrica? 11 y 13 todo menos lo que esté todo menos lo que esté ¿qué? en el medio y como ¿qué tienen repetido D y esto que me dio acá? nada o sea que la diferencia simétrica vendría siendo todo todo o sea 0 2 3 6 8 y 14 ¿listo chicos? eso es lo que hay que hacer ya ahí está esa es la que estoy haciendo el punto A la segunda no estoy haciendo el punto B de la primera ¿listo? entonces lo que les dije solamente voy a resolver el A y el B y ustedes ya me harían el C el D el E y el F ¿listo? no apenas estoy explicando la número 1 muy bien y el ejercicio 2 observen que los conjuntos M N y R están por comprensión ¿ustedes qué van a hacer? van a pasarlo a extensión y van a resolver M diferente de N que ya saben qué es les recuerdo que una forma de orientarse a resolver este ejercicio es primero hacer ¿qué? la gráfica ¿listos? los diagramas luego N diferente de R y luego todas esas que están aquí ¿listo? y por último el ejercicio 3 dice la siguiente gráfica muestra algunos resultados de una encuesta que se aplicó a 120 personas sobre su preferencia por 3 marcas de chicle X Y y Z y Z y Z y Z y Z y Z y y y y y Un momentico, chicos. Bueno, continúo. Miren cómo están representados X, Y y Z. ¿Qué significa que estas 20 personas estén por fuera de los tres conjuntos? Exacto. Que son 20 personas a las cuales no les gustó ninguno de los tres. ¿Listo? ¿A cuántas personas les gustó X? 20. 20. 20. 10. 10. 10 y 8. ¿Cuánto suman esos tres números? ¿Cuánto? 38. 38. Así quiero que se fíen en esto. Así quiero que se fíen en esto. Para poder responder lo de Y y para poder responder lo de Z. ¿Cómo, Charly? Exacto. Sí, a 38 personas prefieren el chicle X. ¿Listo? Lo mismo van a hacer con Y y lo mismo van a hacer con Z. ¿Listo? ¿Está fácil, sí o no? Sí, profe. Bueno, chico, esa es la actividad número 2. Recuerden para enviar el 19. Listo, próximo lunes. ¿Ok? No, no, no. Asíipo.